Hola a todos, bienvenidos al podcast de los no escritores, estoy aquí junto a Diego Balbuena Hola que tal Y que les habla Edgar Medrano, hoy vamos a estar hablando sobre, yo creo que hacen parte de la cabecera de escritores colombianos de los no escritores Si, dos, un escritor, una escritora que considero y consideramos pues está como dentro de nuestros preferidos contemporáneos, menos porque estamos explorando y leyendo pues escritores vivos, jóvenes más o menos en ese orden de ideas, entonces pues vamos a charlar un poco acerca de la obra más o menos lo que ha publicado Luis Noriega y lo de Margarita García Roballo Entonces, pues Medrano, comencemos contándonos, empecemos por don Luis, don Luis Noriega Por Luchito ¿Cómo se acuerda cómo llegó a Luis Noriega? De hecho, estábamos los no escritores, estábamos en la Virgilio Barco Diego y Alejandro tenían que hacer una vuelta ahí Y usted todavía no había comprado el libro en medio cristal, lo había sacado de alguna biblioteca Debe ser de Luis Ángel o algo así Seguro Y como la vuelta no era mía, al final de cuentas yo estaba ya como de esparche básicamente Yo como que yo le dije, venga, ¿qué está leyendo? Y yo los esperé en la biblioteca mientras que ustedes iban a hacer la vuelta Y me mandé, leí mucho, muy rápido, porque es fácil de leer, ¿no? Porque aparte de eso, son capítulos cortos, puede haber un capítulo de media página Algunos de cuatro líneas, entonces se lee muy fácil, muy rápido Además yo creo que es una historia que interpela a mí fácil como a un millenial De verdad, porque es alguien que intenta escaparle a muchas cosas de diferentes maneras Entonces, como que sí me interpeló de una manera bien particular Y en esa, en medio cristal, es un país tranquilo, me monté muy rápido por lo menos Sí, es una novela, yo creo que, sí, yo creo que yo llegué a él por acá ¿También llegó por medio cristal? Por medio cristal, sí, porque no... De hecho, creo que fue Alejandro quien me habló de él y habló de esta novela Como que me dijo, oiga, no vea que este man como que hay una frescura en la escritura En una novela de precisamente capítulos de página, media página, un par de frases Entonces dije como, bueno, eso está interesante porque no es frecuente encontrar novelas escritas de esta manera Y sí, yo cuando hice la lectura de medio cristal, yo dije como, una historia que camina súper rápido Y claro, por lo mismo corto de cada capítulo, como que usted siente que esa historia avanza pues de una manera vertiginosa Como dicen, entonces atrapa muy bien, y claro, el lenguaje que utiliza Como entre lo coloquial y como que no le suena muy familiar A mí me suena como anecdótico, sí, casi como... Sí, sí, como que le estoy contando a usted aquí la historia muy ameno Entonces me parece, claro, o sea, haber leído de entrada esta novela fue muy grato Y además, claro, luego la pregunta que nos hicimos era, ¿dónde estaba? O sea, como cuando sí que este tipo de escribiendo tan bueno, no lo vemos... No está en el radar No está, y luego descubrí que además pues no es viejo, o sea, es del 73 él, si mal no estoy Sí, el del 72, sí Entonces le dimos como, no, o sea, el tipo es joven y no estaba como dentro de... En general, las ventas, como que uno no lo escucha Porque claro, aquí hay otros autores que hacen harto bombo y harta bulla Pero pues Luis Noriega estaba ahí como muy calladita Y siendo la última novela que ha publicado, el último libro que ha publicado Medio Cristán Es un país tranquilo Pues fue como un descubrimiento que dijimos, pues venga a ver qué otras cosas es que tiene Ajá, digamos que desde ahí, y yo como que también tuve una época que... Diego se acuerda que yo me diqué en una cosa muy ñoña y muy ladrilluda de ponerme a leer Todos los nominados y ganadores del premio de cuento Gabriel García Así fue como llegué al segundo Sí Que es como también de Luis Noriega que fue el ganador de ese año Usted fue el ganador del 2014 ¿Qué? ¿14? Bueno, sí, del 2014 Bueno, sí, algo así, ya se me va Pero el caso es que fue el ganador del premio hispanoamericano el Gabriel García Márquez Que es razones para desconfiar de tus vecinos Que de igual manera, pues, el primer cuento es como un montón de apartamentos se relacionan, ¿no? Básicamente como en dinámicas diarias de que se cruzan, la basura, que llegan a tal hora, no llegan a tal hora Que además es, ahí sí como usted decía, súper anecdótico porque es el chisme Es el chisme El chisme en un edificio, o sea, como un periodista intentando averiguar supuestamente un crimen que pasó Pero básicamente se está movilizando a través del chisme Entonces el del 101 habla más del del 200 Y entonces se empiezan a hablar entre ellos Y luego que las bolsitas negras que saca fulanito Exacto Y que eso es como medio raro Entonces cada uno se empieza a describir de esta manera Que a uno le suena como, carajo, a uno le ha pasado Sí, pero digamos que le pone un toque muy particular Es una cosa que yo como que encontré muy transversal en este En recuerdos para desconfiar de tus vecinos Y yo creo que él se vio muy influenciado, o sea por algún gusto No sé si en ese momento él podría estar metiendo eso como en novela negra Como cosas de Raymond Chandler Porque en todas hay un momento de violencia así De alguien amarrado en una silla y le están dando batazos Un tipo que se pone en una vendetta contra taxistas Y mata taxistas Y de hecho le pone un apodo que no me acuerdo Pero es como el mata taxistas Y que empieza a salir en periódicos y en medios Porque es un tipo que le tiene bronca a los que conducen carros amarillos Entonces anda con un revolver dándoles tiros Porque le fue mal en una carrera prácticamente Entonces sí tiene como unos toques de violencia muy particular Hablando del revolver frío Que lo siente ahí en alguna parte de su cuerpo Entonces digamos que sí tiene un toque muy cercano Como esa literatura gringa cincuentera, sesentera Que aborda la violencia de esa manera Y que es interesante porque no es O sea, además los personajes Se desmarcan precisamente de esa literatura O sea, no es un detective Exacto, sí Es un profesor Es un estudiante universitario Es alguien que viajó O sea, pero personas supremamente cotidianas además Sí, como bien Diego dice Sí, porque se sienten cotidianas Porque yo creo que este monstruo tiene una voz muy bogotana Sí Tiene una voz muy bogotana Y pues uno como bogotano Uno le agarra todo lo que el tipo quiere decir Como una manera muy auténtica y cercana Eso que usted señala es muy interesante Porque revisando pues la vida de Luis Noriega Luis Noriega lleva viviendo 20 años En Barcelona Sí Y yo creo que aquí es donde Cuando los que enseñan a la escritura creativa Que le dicen a uno como que La escritura tiene que tener una distancia Respecto de lo que usted está contando A mí me parece que Que eso fue lo que pasó un poco con Luis Noriega Es decir Estando viviendo tanto tiempo y tan lejos Desde esa distancia Puede volver y rearmar Esa voz Ese tono Esas particularidades Además el escaleño Pero arma muy bien como esa vida En principio llamamos la urbana Pero se siente un urbano muy bogotano No digamos como por modismos y esto Sino como por el ambiente Por las calles Por los vecinos Por esas relaciones Digamos que recordemos el que hace en Bogotá contada Que es el Bogotá de Z Como él logra esa imagen tan precisa De la sensación de miedo en la décima La sensación de Como esa tensión que está a punto de romperse Que es como él define al citadino colombiano Que es como Uno al bogotano Al bogotano Él define esa al bogotano Así Que es una persona que está en una tensión constante Y que en cualquier momento Se quiebra y se rompe Y esa persona termina haciendo Locuras Básicamente Sí, él tiene esa habilidad De poder construir Una cotidianidad como contexto Pero también una manera de ser Y de estar en esos espacios Que como se lo señala Tanto en Bogotá de Z En la crónica Como en el libro de cuentos Es supremamente Vivido O sea Como que uno Uno lo lee Y uno siente como que Como que yo estuve ahí Sí, o sea Yo vi eso O sea A mí me pasó casi Creo que fue el gran enganche Para nosotros Para continuar leyendo A Luis Noriega Sí, digamos Y después de eso Ya fue puro interés Que buscamos lo otro Porque yo la verdad Yo no tenía en el mapa más de él Diego creo que ya tenía el libro ¿Cierto? Sí Yo seguí haciendo el rastreo Efectivamente Después de haber pasado por los cuentos Y dije bueno ¿Qué más tiene? Echamos para atrás Entonces nos encontramos con Jiménez Que según él Es ganadora de un premio ¿Cierto? Sí, es Ganadora del premio De ciencia ficción De la UPC Creo que es como la universidad Bueno De Cataluña Una universidad en Cataluña Que da un premio Todos los años De ciencia ficción Entonces él fue el ganador De este premio En 1999 Muy interesante además O sea Creo que esto ya lo hemos comentado Y es La poca ciencia ficción Que se escribe en este país Es decir Creo que hace poco Yo estaba por él Leyendo en algún lugar Esa insistencia En que Como estamos marcados Por la violencia Es la violencia Lo que tenemos que relatar Como que es la violencia La que nos termina Señalando pues El camino En general de la vida Pero en particular De la literatura Y que es casi como que No podemos salir de ahí Yo creo que Luis Noriega Nos ha mostrado Una Una beta Una vertiente Alejado de eso Que a pesar de que Lo que usted dice Tiene como Pero es una violencia Diferente No es la violencia Encarnada Que nos tienen nosotros Como colombianos Pues Constreñidos Si no es por ejemplo La violencia Tipo novela negra O Muy interesante La propuesta que hace En esta De Jiménez De crear Una 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 ciudad En un futuro Medio distante Un poco distópica Que nunca la llama Bogotá Pero la llama Ciudad Andina Y además Por todo lo que habla De las locaciones Pues se entiende Claro De hablar de Que ese lugar De los privilegiados Es Chico Oriental Y que hay un lugar No tan privilegiado Que es Garcés Navas Lo dice él No lo digo yo Sí Claro Tiene unas referencias También espaciales A Bogotá En particular Que pues hombre Es muy difícil No reparar en ellas Y además Que si hay un logro ahí Porque es importante Que más allá De hacer un comentario Directo De señalar Si está haciendo Un comentario social Pero a través De una ficción Claro Que ese es Me parece El objetivo De la literatura No volverse Un panfleto ahí Aburridor Y jarto Tampoco se vuelve Una cuestión histórica Como mucha novela histórica Que está haciendo Sino el recurso De la ciencia ficción Le sirve Para empezar A señalar Ciertos ¿Cómo llamarlo? O sea Relaciones O comportamientos Que uno dice Como venga Esto Si sigue por este lado Pues puede terminar Bastante mal O sea Como que Ya de entrada Está pintando Una Pues en la ciencia ficción Ficción Me parece Que es muy cotidiano Lo de Lo de Sistemas Muy controladores Casi represivos Como que Quieren ordenar A la gente Como que Cada uno Tenga su Su lugar Entonces Es como la herramienta Que él utiliza Pero uno la siente De nuevo Cercana O sea A pesar de que Es una ciencia ficción Donde Está construyendo Un personaje Que además Es curiosísimo Que es un Un ejecutor Un ejecutor Porque lo que hace Es como bueno Usted ya caducó Entonces necesito Ejecutarlo Porque este espacio Es para otra persona Es básicamente Lo que hace El personaje principal Claro uno dice Como no Pero eso a mí No me pasa Bueno Nuestra realidad Ni la línea colombiana Uno diría Hay algunos Que se parecen A estos ejecutores Entonces es Es muy interesante Como a pesar De ese recurso Ficcional De la ciencia ficción En particular De nuevo Bueno Esta es Su primera novela Pero él Estaba como muy Interesado en eso Como en En la proximidad En no hacer sentir Todas esas situaciones Tan lejanas Sino efectivamente Como que no lo leí Y lo siente Bien próximo Si Digamos Ya que anota Que la primera novela Si me pone a pensar Sobre todo Es en En lo que puedo ver Diferente En relación a lo que hizo Después Tanto en los cuentos Razones para desconfiar De sus vecinos Y como en Medio Cristiano Es un país tranquilo Pienso como Una cosa Que si veo en común En todos Y como que me quedo Muy presente Y vuelvo al tema De la violencia Si Porque en todas Hay un momento de violencia En este En este Y en Jiménez Hay gente Hay gente que Habla en papilla Hay gente que Se mete en un Como en No se mete en un horno En hornos portátiles En hornos portátiles Los incineran vivos Y prácticamente Tienen unos momentos Como Casi que Fetichiza violencia Como que La llaman De fetichización Y hasta como De risa En último momento Si porque no es dramático No no es dramático No 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 Nunca es dramático Si no se dice Pase aquí está pasando Algo raro Si tal cual Y digamos En Medio Cristal Que el ñero Se sube a amenazarlo Con un fierro A robarle un carro De alta gama El tipo prefiere Estrellarse Y matar al ñero Y el quedar muy herido Si Como comentaba En razones para desconfiar Agarran gente A batazos Amarran una silla Hay un asesino De taxistas también Y Y yo creo que Si hay un sello Es ese humor Es ese humor ácido Es ese humor negro Es ese humor Que puede hasta Considerarse como Fuerte Incorrecto De pronto De alguna manera Que Que en Jiménez No se ve tan afinado Pero en Medio Cristal Si ya está en un punto Altísimo Esa afinación De esa agudeza Como en su humor Y la manera En como lo pone En palabras Ahora Bien Un tema Que queremos Como introducir Que vamos a hablar Con los dos autores Es Esa construcción De De la obra Desde la mirada De la autoficcional Pues Es Es como una estrategia Que se está utilizando Frecuentemente Muchos autores Están acudiendo a ella De manera contemporánea Y yo creo que Es Es decir A pesar de no conocer Como La historia de él La biografía de él Pero muchos personajes Por ejemplo Se empiezan a repetir ¿No? O sea El profesor universitario Que además Es escritor O el escritor En sí mismo Digamos Entre los que hacen Autoficción Hay como para ponerle Otra Otra anotación Hay siempre Relación a familia Claro Empiezan a aparecer Todas esas relaciones Con sanguíneas De padres Hijos Y como empiezan A presentarse En las situaciones En que Pues esté Configurando El autor En cada una De sus obras Que me parece Que yo Yo le confieso Que cuando yo Empecé a escuchar Acerca de la Autoficción Yo desconfí Mucho Y de hecho Hay bastante Gente por ahí Escribiendo artículos Que desconfía De la autoficción Porque es como No pues ahora Usted es El escritor Y su obra ¿No? O sea Son uno solo Y parece que entonces Tiene que coexistir Porque si no Si hace falta uno Como que queda Incompleto el otro Pero me parece Que esa visión Seguramente sucede Pero por lo menos En Luis Noriega Si uno se desprende Del autor Uno bien puede Vivir con las obras Y comprenderlas Y disfrutarlas Sin ningún problema Sí Me parece que Claro Seguramente Acude a mucho De su experiencia De su vida De ese vivir En Europa Tanto tiempo Y de esa distancia Que tiene Con una ciudad Como Bogotá Pero me parece Que ajusta Muy bien A los personajes Que está Construyendo O sea Ese profesor Universitario De los cuentos De razones Para desconfiar De sus vecinos Es Además Habla de la Universidad Nacional O sea Habla de esos contextos Que de nuevo Vuelven a sonar Cotidianos Y cercanos Pero seguramente Si Si él lo ha construido A partir Como de sus experiencias Uno empieza Como a fetichizar Al escritor Diciendo como Yo quiero ir a averiguar Pues entonces Que fue lo que Fue hacer Luis Noriegan En la Universidad Nacional Que me parece Que ese es Como el Punto extremo Del lector Cuando encuentra Esa posibilidad De decir Como oiga Si aquí Hay algo Autoficcional Empezar a hacer Un rastreo Para averiguar Que relación Tiene Lo que tiene Escrito en la obra Con la vida Del autor Que eso me parece Que Pues no es No debería pasar Pero bueno Pasa Digamos que Ya Digamos que De la autoficción Y si es algo Que me gustaría Preguntarle a usted También Diego Yo encuentro valioso Y lo hablo Sobre todo Desde la perspectiva De cuando Me he decidido Escribir algo Y Y es que La autoficción Es al final de cuentas Darse una posibilidad De ser vulnerable Si Y me parece Que eso en un arte Es valioso En un arte Como que De decir Venga Yo voy a A propósito Con lo que escribo A ser vulnerable Con relación A otras personas Porque al final de cuentas Lo que hacen Es hablar de De intimidades Y son personas Que básicamente Viven cagándose En toda la familia Porque Porque Dicen cosas feas Dicen cosas Que estas Podrían ser hirientes Pues para esas personas Que consideran Cercanas Sobre todo en Margarita Es En Margarita García Si hay veces Que dicen Esta mujer Se está cagando En toda la gente Que le rodea Cuando 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 pasé Por la novela Lo que no aprendí Que Conociendo medianamente O más bien poco De la vida de ella Pero sabiendo Que Cartagena Y bueno Esa vida en la costa Y uno se enfrenta A una mujer joven Casi adolescente Contando la historia De su familia Y en particular De su papá En esa vida Costeña Digamos Uno Pues Es decir Es inevitable De pronto Llegaría Y decir Como Venga ¿Será que Efectivamente Está O sea Esos personajes Están basados En En sus familiares No sé O sea Es necesario Uno empezar a hacerse Esas preguntas Pero lo que usted señala Es decir Sería terrible Si yo Empiezo a utilizar Ese tipo de referencias Personales Familiares Y yo terminara diciendo Como que no Mi familia es una chimba Y yo soy La mejor de las personas En esas circunstancias Creo que Esa es la Autoficción nociva Donde de pronto Tanto personajes Como los Principales y secundarios Salen bien librados De todas las situaciones Y de pronto Como que Todo termina bien Y feliz Y uno llega y dice Pues ¿Qué me estás diciendo? Primero La obra en sí misma Pero además De ti O sea Como que Sabiendo que hay algo Autoficcional Y todo sale como tan Tan perfecto Y como tan bueno Y tan bien Hombre Pues pareciera como que Te estás haciendo ahí Un bombo muy extraño Diciendo como pues Yo soy como De los buenos De la vida Y nada Entonces claro Efectivamente Uno encuentra Todo lo contrario En la obra De Margarita García O sea Una familia Cruda Descarnada Con un montón De líos Y problemas Sí Que hasta ella misma Califica de levantados Califica de arribistas Más de una vez Eso que es casi Que es transversal Sí En todo En todo Los trata De levantados Sí Entonces yo Yo encuentro muy valioso Eso Como que alguien Decía Voy a exponerme De una manera Como tan Tan visceral O como tan Como tan cercana Como si Como procurando Sin tener ningún filtro Si no sé Si eso sea posible O por lo menos Yo pensaría Que eso es como Lo valioso De De esta estrategia Que es como Engañar al lector Diciéndole Venga Yo me estoy exponiendo A usted Pero sin ningún filtro En principio Y supuestamente Cosa que yo Encontraría como Dudosa Claro no Siempre habrá filtros Porque pues finalmente Ese es el juego De la ficción Pero como usted señala Lo valioso es Es decir La literatura Pensemos En el género De la novela Yo creo que la novela Nunca estuvo pensada Como para Exaltar valores Para decir Como esto es lo mejor Porque finalmente La La crítica literaria Sobre todo La academia en particular Pues ha puesto Ese tipo de novelas En un lugar muy Preciso Que es por ejemplo Esa novela rusa De De todo De toda la época Soviet ¿El siglo de oro? ¿O después? No De todo De No se me olvidó De todo el socialismo Y el comunismo ruso Donde Cuando Cada vez que se exaltaba Valores en esas novelas Lo que estaban hablando Era hablar bien del partido Un caso contrario Pues fue lo que hizo Precisamente Milán Kundera Con su primera obra Con la broma Que estando todavía Sometidos bajo el régimen Ruso en Chocoslovaquia Él escribió una novela Donde deja Mal parado Al partido comunista Ya ¿Qué pasó? Le tocó irse del país Claro Obviamente Hablar mal Pues genera Escozor Pero es que me parece Que Ese es como Parte de la gracia De la novela Es decir No No terminar diciendo Como aquí todos somos buenos Y todos somos felices Porque En nuestra vida real Cuando a uno le dicen eso Cuando alguien aparece Y llega y dice No, mira Es una cachimba Y me está yendo re bien Y todo eso Uno llega y dice Ahí hay algo Ficticio Es decir Eso no Eso no pasa Entonces creo que La novela Al revés Empieza a aprovechar eso Lo que uno creería Que es lo real Y es el motor De la ficción De la misma novela Claro O sea El ser levantado El tener problemas El estar conflictuado Con el mundo Pues es lo que mueve Finalmente La narrativa De una novela Sí Porque digamos que Ya que habla del motor Por eso también Explicaría como Y que me parece También curioso Como del fenómeno De quienes escriben De esta manera Dice que es casi Que alguien que está señalando ¿No? Porque el autor Casi que es señor y dueño Sobre ese territorio Claro Entonces para que señale Algo sobre sí mismo Es poco O más matizado O de alguna manera Sí Pero Como señal a los demás Sí es implacable Claro Que ese es como Lo que le terminan Cobrando a esos autores Si alguien por error Se termina Reconociendo a los personajes Pues es el primer reclamo Que le van a decir Como Ey hermano Pero que pasó O sea Yo no soy así Ese es el primer reclamo Que le hacen Que de nuevo Hay que asumirlo O sea Es ficción O sea Es a par O sea Segura Es decir La literatura No se crea en el vacío Esa idea Si ha existido Me parece que ha sido Las nocivas En la vida Sí Porque es que Como dice yo La única línea Que se me queda en la cabeza Es que La literatura Son problemas ¿Sí? Total Si no hay problema No hay literatura No hay Porque Una vida perfecta Que mueve En términos narrativos A esa historia Nada Nada Porque pues Si todo está bien Todo está resuelto Y se supone Que las novelas existen Porque está Lo que no se puede resolver O lo que no se ha resuelto Eso es lo que termina Moviendo a los personajes Entonces Digamos Eso Es como un principio Pues de La manera en que Se construyen las historias Es interesante Tanto en Luis Noriega Como en Margarita García Que entonces El motor sea Sus propias experiencias Su vida cercana Porque entonces Es empezar A No sé si a descubrir Pero encontrar Por lo menos Que hombre No hay que ir tan lejos En su vida Para empezar A preguntarse Como bueno ¿Qué puedo contarlo? Alguien que quiera Empezar a escribir Y entonces empieza A imaginar Mundos lejanos Y mundos Imposibles Y ese tipo de cosas Pero uno le dice No pues Mírese un poco más cerca Es más Es tan cerca Que mírese usted mismo Piénsese usted mismo Como un sujeto De problemas Y entonces La parte Ficcional Lo literario La parte creativa Del autor Es que le empiece A hacer preguntas A ese sujeto Improblemado Que llegue y diga Como Oye ¿Qué pasaría Si en vez de yo Haber decidido Ese día De ir a visitar A Juan No haber ido Y entonces más bien Paro donde Pedro Sí digamos Ya Ya que pone el tema Así Si me hace acordar mucho De De hecho No la Acá tenemos en una mesa Todos los libros De ellos Como para tenerlos presente Y como para tener Así cuñas para hablar Pero no lo veo aquí ¿Cuál? Pero yo sé que usted lo tiene El de Tiempo muerto Eh Sí ¿Qué? Sí, sí, sí Me hace acordar De Tiempo muerto Porque Es eso Es Margarita García Es Margarita García Que la Una relación humana Caiga en un letargo Y bien entender Que ahí viene el nombre Pues cae Las parejas Caen en tiempos muertos Sí Sí Y que Y la solución De los personajes Pues Es escaparle Es escaparle a todo Intentar escaparle Con viajes Escaparle Teniendo Relaciones fuera Pues de De su relación Y Y a final de cuentas Pues Se siente como Un texto Que a final de cuentas Si es alguien Que se está preguntando Pues como Como son las relaciones Que maneja O las relaciones Que le han rodeado Y que a final de cuentas Pues se siente Pues yo creo que Con la relación Ha caído en algo así ¿No? En ese Como en ese momento ¿Qué pasa? O esto va A donde está yendo Esa mirada Y esa visión De esta literatura Contemporal Me gusta Porque Una pregunta Que una vez Se hace es ¿Qué tanto me habla La literatura Sobre ¿Quién soy yo? O la situación Que yo esté viviendo En mi tiempo presente Hay quienes defienden Que la literatura Universal Pues Como está Escrita como tal Independientemente Del tiempo En que sea creada Le va a terminar Hablando a uno Sí Es una visión Interesante Por eso Creo que Hay gente Que todavía sigue Leyendo el Quijote Y como que Le dice cosas Al presente Sí Hay gente Que por ejemplo No podría leer Ese tipo de historias Porque siente Que ya no les dicen Nada A las personas De hoy en día Y creo que Al sentir eso La gente se termina Alejando de la misma literatura Porque claro Si llegan y le dicen Como que la gran literatura Es Eso Cervantes Tostoyevsky Tolstoy James Joyce El mismo Kafka Y de pronto lo leen Y no se sienten Dentro de esas historias La gente simplemente Sale corriendo A la literatura Contemporalmente Y en los tiempos En que vivimos Hipermediatizados En donde Como que hay muchas cosas Alrededor nuestro Como que nos mantienen En burbujas Yo creo que Presentar y acercar A las personas Estos autores Es Es importante Es valioso Y yo diría Que es hasta necesario Porque es Una revalidación De la literatura Es decir Como que Hombre Si Si ya Dostoyevsky No te está hablando Seguramente Uno de estos dos Si Y ahí Usted de pronto Se va a sentir De alguna manera Identificado O no Pero le está hablando De una manera Un poco más Cercana Que creo que A eso también Está apuntando Algunos Autores Contemporáneos Como Hablemosle A un poco Esa persona Que está viviendo En ciertas Circunstancias O situaciones Que puede Que le hayan pasado Al autor Para que Haya Una medio Familiaridad Para Creo que yo Siempre he pensado Que el que El que se le mide A la literatura Lo que quiere Es dejarle Findeante Preguntas A los lectores O sea Que ese Me parece El gran aporte De la literatura Que cuando uno Lo termina leyendo No le va a resolver La vida Eso es autoayuda Y eso es otra cosa No Y tampoco Le arregla la vida Y tampoco Se le engaña Aquí es bueno Le deja un montón De preguntas Para que usted Empiece a reflexionar Sobre su vida Como lector O sea Que me parece Que ambos Tanto Luis Noriega Como Garretia García Lo logran muy bien O sea En la manera En que construyen Sus historias En la manera En que utilizan Como todas Esas herramientas Cercanas Contextuales Y de vida personal Cuando uno los lee Uno sale Esos libros Y uno queda como Como yo Que también hubiera Hecho En esas situaciones Y o si me ha pasado Como que me siento Casi que interpelado Por los mismos libros Con el que me paso Eso con el primero Porque me gusta mucho Es este Y lo tengo aquí En la mano Que es Hasta que pase Un huracán De Margarita García Es una novela corta Que debe tener Ni 100 páginas No 70 Tiene 70 páginas Y me gusta Y me gusta Esa sensación Como de esta Niña en la costa Que crece Es una niña En la costa Que crece Y se empieza A rayar Con su familia Por todo Y pues eso es algo Que si usted Fue adolescente Si dijo Tuvo que darle Pasado Y pues además Crece Y esa Y esa Como de esa Como de ese Desencajamiento Que tiene con su familia Empieza a despreciarlos Y empieza a intentar Alejarse lo más posible Y está por medios Cuestionables De alguna manera Si se puede decir No sé Para desentenderse O decir Venga yo soy Muy diferente a ellos Yo no soy Como los demás Que es una sensación Que si alguien me dice Que no le ha pasado Yo le digo No hable mierda ¿Sí? Sí De acuerdo Entonces digamos que sí Si yo si yo Tengo que recomendar Una entrada para Margarita García Sí seguramente sería Hasta que pase un huracán Porque como decíamos 70 páginas Escrito de una manera Como una Como muy prolijo Es una cosa Súper Súper Fluida para leer Es un libro Con un muy buen ritmo Y que seguramente Interpela A quien lo vaya a leer Yo además de ese De Porque también Estoy totalmente Al paro con ustedes O sea ese libro Hasta que pase un huracán Es una muy buena entrada A esta autora Donde uno Si se engancha Como con ese Con ese tono Y con ese espíritu Seguramente Va a leer La obra de ella Con gusto Pero yo también Recomendaría El libro de cuentos Desde que hay ciertas cosas Que una no puede hacer descalzo El primero primero El primero primero ¿No? Si El primero primero De ella Porque esos cuentos Claro Ahí hay un juego Un artificio De ella Que es tratar de relacionar Las historias Esa es de las siete mujeres ¿Cierto? Las historias de las siete mujeres Las historias de las siete mujeres De ciertas formas Ahí bien Artificiosas Pero me parece que Esa manera Como termina construyendo Esas siete mujeres Es muy interesante Es decir Es una mirada ¿Cómo llamarlo? Honesta Cercana Eso mismo que usted decía De ese huir de la familia Que seguramente Nos ha pasado A muchos Aquí Uno en algún punto O ha sido O ha visto O ha tenido cerca A una de esas siete mujeres Ha casi que convivido Con ellas Puede ser la mamá Puede ser la esposa Puede ser la novia Puede ser Esa mujer Que ha querido algo Pero Han pasado cosas Que Esas mismas circunstancias Las terminan Como Limitando Me parece que es un libro De cuentos Supremamente interesante Que Yo creo que Claro Ya la obra reciente De ella Tiempo muerto Primera persona Son como los libros Que ahorita Tienen como más Relevancia Y más bombo Porque claro Están muy Publicados hace poco Pero este libro De cuentos El problema es que Claro Es importado Entonces Conseguirlo es complicado Si solo lo publicaron En Buenos Aires Pero Dar con él Y dar con esos cuentos Me parece que Es muy importante Porque es también Una mirada Muy particular De esa mujer Contemporánea En situaciones No tan O sea Si de la cotidianidad Pero de nuevo Esto no es Autobiografía O sea Ella estaba Haciendo una apuesta Por llevar A unas mujeres Cotidianas A puntos extremos Entonces Es muy interesante Ese libro Con relación A los personajes Porque son siete mujeres Como anotábamos Es un logro También importante Como logra Estas siete mujeres De una manera Muy convincente Casi que son siete voces En un solo texto Y entonces Me parece que El libro de cuentos Porque además El libro de cuentos Tiene una particularidad El de razones Para desconfiar De sus vecinos Varios de sus cuentos Ya habían sido publicados En otros medios Él tiene como Dos o tres cuentos De ese libro Que en la revista El malpensante Ya en su momento Había publicado Si ustedes hacen El rastreo Se los van a encontrar Están ahí Tanto en la página Como pues En la revista En físico Entonces Si los encuentran Y ese tono También los atrapa Y ese humor negro Y ese ritmo Muy de la ciudad Los atrapa Entrar a Luis Noriega A través de su libro De cuentos Me parece que Es una muy buena Entrada Porque además Es refrescar El género Del cuento Hoy me parece Que estamos también Viviendo mucho Como la novela La novela Es lo que vende Y la novela Es lo que se lee Pero el libro De cuentos Por eso lo estamos Hablando tanto El de Margarita García Como el de Luis Noriega Esos libros de cuentos Me parece que Tienen un valor Muy importante Para nuestra contemporánea Yo si Aunque me gusta mucho El de los cuentos Yo si miré Por medio cristal Ok Porque Digamos que Yo pienso sobre todo En personas Que no sean muy lectoras Ok Si Y yo siento Que es muy amigable Este libro Para un no lector Si Por como está hecho Porque digamos Que no son bloques De texto grandes Tienen un buen Interlineado Tamaño de letra Muy También como muy Muy asequible Las secciones No son largas Como anotábamos También en el principio Como también Muy bien Veamos el progreso Como en el humor ácido Como en su voz Como medio Es burlón ¿No? Si Uno se imagina Un tipo Que se está burlando De algo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Se está burlando De todo el mundo Que seguramente Del primero Que se está burlando Es de sí mismo Si Seguramente Entonces Como que Yo si siento Que es un texto Que puede Como cautivar También por Por ese mismo lado De acuerdo Digamos que Con relación a Margarita Y es un tema Más pragmático Digamos que Cuando empezaron Los concursos De Bogotá En cien palabras Yo una vez pensé Fue en consultar Este libro Que es el de Las personas normales Son muy raras Pensando que también Ya vienen los talleres ¿Cierto? Se aproximan Entonces pues En este libro Es el segundo Después del que hablábamos Hay ciertas cosas Que una no puede hacer De descalza Va después de Justo después de ese Que es Margarita García Haciendo cuentos De máximo ¿Qué? ¿Dos páginas? Máximo Lo más largo Que se va a encontrar Y eso sí Y son pues Son casi que instantáneas ¿No? Dos personas Fumando en un sitio Una persona en un bar Yendo a escuchar Unos metaleros Una persona Que espía a otras En la casa del lado Haciendo algo Entonces Como que Si tiene muy claro Esta literatura De líneas cortas Frase Punto Una línea corta Coma Otra línea Punto Que Que construye imágenes Muy fácil Y de una manera Que aunque sea vivida No 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 es complicada Entonces yo sí Creo que sí Puede ser un muy buen referente Para alguien Que quiera comenzar A escribir Cuento Porque Porque sí sabe Empezar cómo A construir De una manera Muy concisa Lo que puede ser Una historia De acuerdo Sí Es un buen texto Sí Por la extensión De cada uno De los relatos Entonces La variedad Está puesta Sobre la mesa Hay libros Sobre todo De Margarita García Que no es fácil Conseguirlos Porque son importados Porque no hay ediciones De las grandes editoriales Porque ya decir Como locales Eso es como Sí Que no pasa Pero bueno Entonces Pero O sea Ambos Se los estamos recomendando Por una raza Muy particular Y era Con lo que Habíamos comenzado En la charla El día de hoy Y es Que encontramos En ambos Voces definidas Situaciones Definidas Intenciones Definidas Sí O sea Ambos Bien diferentes O sea De Luis Noriega Margarita García Hay toda la tierra Que usted quiera Son universos Totalmente diferentes Son dos colombianos Que curiosamente No viven en Colombia Hace muchos años Pero desde esa distancia Nos están narrando Y nos están narrando Con una Se siente O sea Se siente Que yo les he insistido Una proximidad De sus historias Impresionantes Así lo que usted decía Luis Noriega Como que ese tono De humor negro Y de eso Medio detectivesco Pero igual Se siente próximo Y uno Alcanza a sentir Es decir En los cuentos Se siente como Mucho más citadino Pero en la novela Se siente Ese aroma De la costa Esa vida De la costa Esa Esa cosmovisión De ese universo Es que A mí eso me parece Lo más bacano Ya que si es una Como una voz costeña Muy auténtica Y contemporánea Que es que es muy importante Que de pronto Se estereotipa mucho Pues por culpa De otros medios En cambio Eso se siente Como muy Muy aterrizado En comparación A lo demás Que uno puede encontrar De textos Que se relacionen Pues con la costa caribe Pues nada Los invitamos Entonces Que si ustedes Han leído A estos dos autores Nos cuenten Sus impresiones Lo que les ha gustado O no De tanto De Luis Noriega Como de Margarita García Roballo Y Pues que otros Autores contemporáneos Ustedes conocen Para que Pues los Estemos difundiendo Ya que Hombre El universo De la literatura Es muy grande Es muy amplio Y Pues abordarlos Todos Es complicado Para seguir hablando De los mismos muertos De siempre Además Si Que ya O sea Es decir Están bien Y ya están consolidados Incluso en sus tumbas Pero Pues bien Hablemos De que De que está pasando El día de hoy Con la literatura Porque la literatura No es Esa literatura Desde 40 años Hecha por viejos Blancos muertos Básicamente Tal cual Entonces Eso Hasta acá Llegamos los no escritores Edgar Medrano Se despide Diego Albuena Gracias por todo Adiós Ahí nos vemos Subtitulado Subtitulado